Un señor que tiene un agujero Tenía mucho dinero, tuvo que hacer un viaje al extranjero Antes de ausentarse llamó a sus siervos para ver si podía confiar en ellos Toma cinco talentos, dijo al primero, quiero ver cuánto tienes a mi regreso Al segundo le dijo, ten dos talentos, quiero ver lo que puedes hacer con eso Que daba un talento, lo dio al tercero, el siervo lo recibe con mucho miedo Si lo malgasto, pensó, o si lo pierdo, ¿cómo devuelvo yo tanto dinero? Le, 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 le Después de dar su misión a cada uno Hacia un país lejano dirigió el rumbo Nada más alejarse dos siervos suyos A cumplir el encargo Fueron al punto Uno compró unas ovejas Hizo crianza Tenía cinco monedas Ganó otras tantas El otro compró terrenos para la abranza, con la cosecha logró doble ganancia. Al siervo que recibió solo un talento, le dio pereza y no hizo ningún esfuerzo. Hacer negocios, se dijo, no es lo que quiero, mejor lo entierro y no arriesgo dinero ajeno. Le 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 volvió del viaje el señor, llamó a sus siervos, el primero rindió cuentas, muy satisfecho. Siervo fiel y cumplidor, bastante has hecho con lo poco que te di, toma tu premio. El segundo servidor con gran contento, mostró también el producto de sus esfuerzos. Muy ufano, le entregó cuatro talentos como premio, su señor le dio un buen puesto. Le 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 le. El tercero se disculpa. Lo que me diste, lo puse en lugar seguro, cuando te fuiste, bajo la tierra le hice, un escondite, no sea que se me pierda o me lo quiten. Fuiste muy perezoso, le dijo el amo. ¿Podrías haberlo puesto en algún banco? Al menos los intereses me hubieran dado. Vete, no te mereces estar a mi lado. ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno talentos nos regaló. Quiere que los usemos para el amor. Para que el mundo sea mucho mejor. ¡Le, le, le, le! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!